Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 24 de febrero y hoy vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 17, versículos 1 al 13. El título del devocional de hoy es ¿Quién decís que soy yo? Es el mismo título del pasaje de ayer y iremos el día de hoy que Jesús le revela aún más información a tres de sus discípulos cercanos acerca de su identidad. El pasaje de ayer vimos la confesión de Pedro. Él fue el primero en confesar que Jesucristo era el Mesías, el hijo del Dios viviente. Pero el hecho de que Jesús era el hijo de Dios o que él era el Mesías no necesariamente decía que Jesús tenía que ser 100% divino a la misma vez. Hoy vamos a ver a través de la transfiguración de Jesús que los tres discípulos se dan cuenta de que Jesús no solamente es alguien que pueda hacer milagros, que enseña con autoridad, sino que él es 100% divino. Vemos la transfiguración en el capítulo 17, dice la palabra de Dios. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vemos algo muy importante aquí. Mateo casi nunca da información cuando habla de fechas y de tiempo. Habla mucho de la ubicación geográfica, pero no tanto de tiempo. Y aquí dice Mateo seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Entonces vemos aquí algo parecido a lo que vemos en el libro de Éxodo. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los diez mandamientos, él estuvo ahí seis días y subió, como vemos aquí, a un monte alto como lo hace Jesús. Y si vemos en los evangelios, igual que en el Antiguo Testamento, cuando querían estar cerca de Dios, escuchar la voz de Dios, tener comunión con Dios, muchas veces se apartaban y se iban a un monte alto. Y vemos también, interesantemente, que Jesús cuando fue tentado antes de empezar su ministerio, el Espíritu lo llevó a ser tentado en el desierto y Satanás lo lleva a un monte alto y le tienta y diciendo todo esto te lo daré si simplemente te postrares ante mí y me adorares. Entonces vemos que en un monte Jesús fue tentado y aquí Jesús en otro monte muestra su gloria, su poder y en otro monte, el monte de Calvario, Jesús es crucificado. Entonces vemos en muchas instancias igual fue en un monte que Jesús alimentó a los cinco mil. Entonces encontramos algo, un significado muy especial acerca de estar en un monte cerca de Dios y se transfiguró delante de ellos. O sea, la palabra aquí en el griego es metamorfosis, o sea, que se cambió completamente. No es que brilló con un poco más de luz como lo hizo Moisés cuando bajó del monte Sinaí, sino que hubo una transformación, una transfiguración y resplandeció su rostro como el sol. O sea, tan brillante. No fue un reflejo como ese la luna, reflejo de la luz del sol, sino que él mismo se hizo una fuente de luz, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora, Pedro, el que confiesa que Jesús es el Mesías, otra vez aquí se mete la pata. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí trece enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí Pedro está diciendo, wow, Jesús, quedémonos aquí. El primer error que él comete, porque Jesús les dijo claramente, él en el pasaje de él dijo que él vino a morir. Él vino para cargar la cruz e irse al Calvario y aún no han llegado a la meta. Entonces, Pedro, cuando dice quedémonos aquí, pues no está entendiendo la misión de Jesús. Segundamente, cuando dice hagamos tres tienditas enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, parece que él está diciendo que ellos son parejos. O sea, que Jesús, Moisés y Elías comparten el mismo poder y la autoridad. Y sabemos claramente que Jesús está a otro nivel. O sea, muchos cuando dicen que alguien hace algo muy bien dicen nivel Dios. Pues aquí Jesús está verdaderamente en el nivel Dios. Nadie es como él. Él es completamente apartado, diferente a Moisés y Elías. Más bien, él es la consumación de la ley que representa a Moisés y los profetas que representa a Elías. O sea, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías que encontramos en la ley y profetas. Jesús está a otro nivel completamente. Y aquí Pedro aún no entiende eso. Seguimos en la palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y tuvieron que tener temor porque Dios estaba hablando de forma audible. Desde esa nube escuchaba la voz. No desde el cielo, sino desde la nube, que es decir, que la nube representaba la presencia misma de Dios. De la misma manera que, por ejemplo, en el éxodo, la nube que cubrió el monte sin ahí, era la presencia misma de Dios. Mira las palabras de Dios aquí. Son las mismas palabras que escuchamos cuando Jesús fue bautizado. Este es mi hijo amado, que viene del Salmo 2, en quien tengo complacencia, que viene de Isaías 42, donde habla del siervo sufridor. Entonces vemos aquí que Dios les está diciendo a los discípulos que Jesús es a la misma vez divino, es el Mesías, es 100% Dios y a la misma vez es el siervo sufridor. Y los judíos no entendían que el Mesías iba a ser ambas cosas, divino y también el siervo sufridor. Ellos pensaron que el Mesías vendría tal vez como un soldado, un soldado carismático y poderoso, un hombre con mucho poder e influencia, no Dios en carne humana y no un siervo sufridor. Entonces aquí con estas palabras Jesús les enseña claramente a los discípulos. Dios les dice cuál es la misión de Jesús, que sí, él es el Mesías, que él es divino. Y los discípulos en reverencia y en gran temor caen sobre sus rostros, se postran ante la presencia de Dios y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino Jesús solo. ¡Guau! Jesús se acercó para decirles, no teman, levántense. Y cuando alzaron los ojos, ni Moisés ni Elías estaban ahí. Ya que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús es todo. Solo Jesús. Solo Jesús es digno de la alabanza, la adoración. Jesús no está al mismo nivel que Moisés y Elías. Jesús está a otro nivel. Y solo Jesús es digno de alabar, de adorar. Solo Jesús es Dios. Ni María, ni Pablo, ni Juan el Bautista, ni Moisés, ni Elías. Nadie en la historia se puede comparar a Jesús. Solamente Jesús estaba. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucité de los muertos. Una vez más Jesús les dice, yo vengo a morir. No quiero que le digan a nadie acerca de mi identidad mesiánica y de mi divinidad hasta que yo cumpla la misión que Dios me ha dado, que es morir en la cruz del Calvario. Después de eso le puedan decir a la gente, no quiero que la gente tengan conceptos erróneos de lo que viene a ser el Mesías y que me pongan como rey. No, yo vengo a ser siervo sufridor. Vengo a ser sacrificio, propiciación por los pecados del mundo. No la digan a nadie hasta que yo muera y luego resucite y después puedan decirle a la gente lo que han visto. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con Él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Quién dicen ustedes, hermanos, que es Jesús? Poco a poco los discípulos fueron aprendiendo acerca de su identidad de Jesús. Quizá no tenían la respuesta perfecta de cuando Pedro confesó que Jesús era el Mesías, pero fueron aprendiendo. Nosotros tenemos la dicha, hermanos y hermanas, de vivir de este lado de la cruz. Hemos visto, hemos escuchado, hemos conocido a Jesucristo y conocemos el verdadero Evangelio. Conocemos al verdadero Jesús. Pidiendo todo eso y sabiendo eso, ¿quién decimos que es Jesús para nosotros? No importa lo que sea Jesús para las demás personas. ¿Quién decís tú que soy yo? Nos pregunta Jesús en esta mañana. Y espero que con ver la transfiguración y después de ver las palabras de Jesús, escuchar la voz de Dios hablar de la identidad mesiánica de Jesús, que nosotros podamos decir que Jesús es el Mesías. Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Oremos para empezar el día de hoy. Oh Jesús, quiero conocerte más en esta mañana. Quiero postrarme ante ti en reverencia, en alabanza, adoración. Te quiero amar, te quiero servir de todo corazón. Oremos de esa manera para empezar el día.